Como iba a intervenir el último, bueno, Pedro, además de ser un amigo desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, y de compartir muchas cosas y no compartir otras, ¿verdad? Lo mismo se hace, hablando, peleando, discutiendo, a base de discutir, de interponer y de, bueno, poner las ideas y decir, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Así se hacen las amistades, así también se puede ir entre los pueblos. Y mira, aquí estamos los dos, ¿verdad? Perfectamente, y nos queremos muchísimo. Pedro es una persona que, bueno, su currículum no es tan grande, que ahora mismo si lo dijera, porque evidentemente nos costaría ya lo que nos queda del tiempo de la mañana, pero bueno, para la exposición que va a ser hoy, yo creo que aparte de decir que es escritor, que es escritor, digamos, dentro de la parte artística, nos ha parecido muy interesante que personas que están inmersos, que hablen del tema cultural, porque todo esto es un tema transversal, es importantísimo, tenemos que hablar de economía y tenemos que hablar de cultura. Hablar de economía no sirve de nada si no se habla de cultura. Si los pueblos se entienden económicamente, pero culturalmente no se comparen, no se entienden, no se esmalan, pues realmente la economía, digamos, que va solucionando otra cosa. Entonces, Pedro nos va a hablar, bueno, Pedro es el presidente de la Organización para la Cooperación del Mandate, que es animada aquí, como he dicho, es escritor, es escritor, y es delegado también de Andalucía por la Fundación Cien Ciudades para la Paz. Y el tema que nos trae es la cultura con comida efectiva de cooperación norte-sur. Bueno, yo tengo uno de mis maestros que hoy tengo, todas las personas que conozco son mis maestros, son mis maestros. Y aquí una de mis grandes maestros, Pilar. Efectivamente, Bola, que muchas veces tienen una ronca muy gorda. Pero cuanto más nos peleamos, más nos peleamos, cosas que tienen hecho. Y además ya no habrá visto posiblemente pronto naveguemos juntos otra vez, que es importante. Por uno de mis amigos, que es Antonio Morales, que es el antiguo fiscal jefe de la Audiencia de Madra, y presidente de la Comisión de Cultura del Senado por el Partido Socialista, una gran persona. Llevo un proyecto donde ustedes son en el que estamos participando de la cultura como motor económico. Y es la importancia de la cultura. Voy a hacer una breve inserida a la voz en Málaga para que entendamos lo importante de la cultura y cómo interpretarla. Málaga estaba hundida porque la habitaron todos, como sabéis. Y vino la cultura, se la damos. Se instalábamos primero al Museo de Arte Contemporáneo. La experimentación en Málaga era de una noche por semana. Bueno, pues 25 años después, Málaga tiene 40 museos, hoteles, ya no sé cuánto tenemos. El aeropuerto ya hemos pasado a ser tercer aeropuerto de España después de Madrid Barcelona. Y esa cultura se ha convertido en el motor económico de la ciudad, tanto en hotelería, y ahora se ha llamado a las nuevas tecnologías. Bugue, Ape, Canisca, Buenos Aires. Tiene inversión, no hay niños que invertir en un museo, que iba a suponer el cambio radical económico y de progreso en la ciudad. La cultura. La cultura como motor económico. Porque siempre hemos pensado en la cultura como, ah, la voy a cine, voy a mirar un cuadro. Y no como un motor económico de primer orden. Hay un dato importante de la propia Comisión Europea, que dice que hoy la cultura es el segundo generador de riqueza en Europa, la primera generación de puestos de trabajo en realidad y de mayor reproducción. La cultura. Eso es lo que dejamos siempre de lado. Aquí tenemos el próximo alcalde de él. Le digo que, Nacho, la cultura. Dicho esto, nosotros participamos, como seres humanos que somos, en eso que se llama la diplomacia civil. La acción civil. Yo creo que, después de tanto tiempo que llevamos viajando las cosas, vemos que hay una estructura del mundo. Y una estructura del mundo que comienza. Y es la responsabilidad de la sociedad civil. De cada uno de nosotros. No de las grandes organizaciones internacionales. No de los grandes gobiernos, sino de las personas. Porque nosotros sí que entendemos el mundo sin fronteras. Sin esos nacionalismos radicales que nos separan, que se empeñan en levantar fronteras. Que se empeñan en mirar a África. Porque seguimos mirando a África, lo juro, pero con una mirada colonial. Seguimos siendo colonialistas. Y eso lo vemos hoy en el Sahel, que es una raralidad. Que es una raralidad. Y ahora os quito esto porque si no... Sí. Y estamos juntos. ¿Está ocupando? Listo. Ahora viene de todas formas. Vale. Lo que está ocurriendo en el Sahel es una fuerza, una guerra económica entre dos bandos. Entre dos bandos. Donde las personas no valen nada. Donde a los gobiernos los tienen arrinconados. Y donde si no intervenimos como sociedad civil, si no intervenimos como personas, estamos perdidos. Porque como perdamos África, no perdemos todo. No perdemos todo. Hace poco estaba en una conferencia en la Universidad de Madrid con uno de los máximos responsables de la Seguridad del Estado. De hecho trabaja en los sótanos de la Mocloa. Un especialista de Sahel en todas las misiones españolas y Sahel. Y me decía, hay un triángulo maldito en África. Que es la violencia que impide la educación y sin educación no hay progreso. Tenemos que parar la violencia para que haya paz y para que haya paz. Y cómo paramos la violencia en los sótanos. La responsabilidad es de la persona. Porque no hacemos nada. No hacemos nada por África. No estamos haciendo nada por el sótano. No he visto a los grandes periodistas españoles, a las grandes estulias españolas, a hablar ni media palabra de lo que está ocurriendo el mensaje. Ni media palabra. Todos ucranianos. Porque son blancos. Porque tienen los ojos. Esa es. Son europeos. Son europeos. Son europeos. Pero los miles de muertos diarios de hambre en Sudán. Mal. Burkina Faso que es horroroso. Porque acá está en Burkina Faso. Eso ni no lo vemos en televisión. Ni un segundo. Es como si la vida de un ucraniano, y para mí todas las vidas son iguales. Por Dios. Malíese hay mucho más que la vida de los malienses. En Sudán. Son sus áreas. Y eso no lo cambiamos. Nos lo cambiamos con Sudán de Chumuría. Con un cambio de mentalidad importante. Estamos ante un cambio social de la misma, o quizás más, de lo que se puso en Europa la revolución industrial desde Sudán. La revolución industrial desde 19 que nos trajo la democracia, nos trajo los pactos políticos, nos trajo los sindicatos, nos trajo la libertad. ¿Por qué? Porque las máquinas sustituían a los hombres. El maquinismo empezó a un par de masas de trabajadores en la fábrica y eso puso el cambio que estamos sufriendo aquí. Hoy el cambio que estamos sufriendo a nivel tecnológico es el mismo. Los ordenadores, la robótica empieza a sustituir al hombre y estamos despistados. ¿Y estamos despistados por qué? Porque en el año 2019 tuvimos casi un siglo para adaptarnos. Hoy no tenemos tiempo. Hoy no tenemos tiempo. Hoy no estamos planteando los peligros de la inteligencia artificial, peligros de la robótica. Los niños ya están todos yo con la precaución, con el teléfono, y estamos ofiertos de todo. Y yo creo que como sociedad hemos fracasado. Como sociedad hemos fracasado porque lo hemos permitido. ¿Cómo hemos permitido que desde nuestro colegio se dejase estudiar latín? ¿Cómo hemos dejado estudiar griego? ¿Cómo hemos dejado estudiar filosofía? ¿Cómo hemos dejado estudiar todo lo que es el humanismo? Para convertirnos en robots de lo que queremos. Convertirnos en robots. Por eso, desde la sociedad civil, el primer objetivo que debemos tener es volver al humanismo. Volver a poner al ser humano en el centro. Y no hablo de religión, hablo de cultura. Poner al ser humano en el centro. Si somos capaces de poner al ser humano en el centro, habremos puesto la primera piedra para un cambio sustancial. Si volvemos al humanismo, habremos puesto la primera piedra de un cambio sustancial. Y eso no es responsabilidad del gobierno. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es fundamental como primera piedra. Quiero, antes de entrar en la última parte de la televisión, porque tampoco quiero aburrir, en por qué andalucía y por qué andalucía. Porque es el ente, porque andalucía. Es que andalucía es la patria de esta parte del occidente. Que americanos, que europeos, e iberoamericanos son andalucía. Es la patria común de Europa, de África y de Iberoamérica. ¿Qué tiene que vivir en Iberoamérica? Hay que recordar que cuando salieron de aquí, de palo, en los jacos, eran andalucía los que iban. Andalucía es por la cultura andalucía de muchos hijos. Entonces, cuando llegaron a América, las costumbres que llegaron allí eran las costumbres andalucías. Era la costumbre de los andalucías. Y eso, los andalucía tenemos una responsabilidad con las historias. Debemos devolver a ser ese crisón, y más que crisón, esa bisagra cultural en el mundo. Todos estos foros que hagamos en... Porque ya sabes que ahora firmaremos pronto un acuerdo para varios foros que vamos a tener en Andalucía, precisamente norte-sur-sur. Porque una de las obligaciones, y los andalucía nunca hemos dado a la espalda de ninguna obligación, jamás. Si no es un parque de la gracia, siempre ha sido por estar siempre en primera línea. Y por confiar. Y en este momento yo creo que nos corresponde a los andalucía volver a liderar este cambio cultural. Ya lo hicimos hace muchos siglos atrás, cuando a Berroa y a Mónides dominaron Europa y adelantaron el Renacimiento. Cosa que dejó de mucho a mucha gente, ¿no? Es decir, que la cultura actual europea está basada en el pensamiento filosófico de un judío y de un árabe de aquí, de Córdoba. Eso facilía a mucha, mucha gente. Pero bueno, en Andalucía vamos a hacerles. Igual que vimos los mejores emperadores a Roma, ¿no? Yo creo que es el momento de que Andalucía vuelva a dar desde esa unidad con nuestros queridos pueblos africanos. Que hay que recordar que cuando esos andaluces estuvieron obligados a salir de Andalucía y rodeamos todo el Magreb, ellos, el Sahel, que está lleno de cultura andaluza, ellos son tan andaluces como nosotros. O más. Pues yo he visto en el Sahel más amos por Andalucía que en la propia Andalucía. Entonces tenemos una obligación los andaluces con África en primer orden y en primera persona de cada uno de nosotros. Esa es la obligación no solamente de Andalucía, sino de Andalucía. No voy a ser política, pero hasta que no tengamos poder, no vamos a poder cambiar esto. Yo siempre he pensado que más tarde, a este pleno, nos daremos cuenta que la responsabilidad de Andalucía no va solamente con Andalucía, va con la humanidad. Entonces, esa responsabilidad de la Norte-Sur es importante. Y es importante que aquí, desde Andalucía, y hoy me atrevo a eso, dije Pilar, no era la noticia, que llevábamos desde la Fundación Atalian bastante tiempo luchando por un hospital desde Burkina Faso y allí nos llamaron ya por fin de la Junta Andalucía, que nos la habían robado y que en los próximos meses podríamos llevar a unos hospitales de Burkina Faso un container con la ayuda de los hospitales en Andalucía a Burkina Faso. Es una generosidad. Lo que hacemos nosotros no es generosidad, es obligación. Es obligación personal y moral. Y nos corresponde a nosotros poner la primera piedra para la paz. para la paz. Y para la paz no hay mejor herramienta que la cultura. Y si algún pueblo en el mundo tiene cultura es Andalucía. Porque la cultura es la que nos ha hecho tolerantes. La cultura es la que nos ha hecho universales. y ese es el momento. Por esa bicotomía hoy de Andalucía África, Andalucía Iberoamérica, ese es el motor de cambio. Porque o somos los andaluzes junto con nuestros hermanos africanos e iberoamericanos los que cambiemos el presente y el futuro o nadie lo va a hacer. El futuro no lo pueden dictar los mismos que lo han dictado hasta ahora. El mundo tiene que ser y será no lo que quieran ellos sino lo que queramos nosotros. Y nosotros apostamos por un mundo desde el humanismo donde la ciencia sea el acompañamiento del ser humano y no el revés y donde el mayor esfuerzo económico sea ante todo en rescatar África. El primer objetivo económico de Andalucía y digo bien económico es rescatar África. Porque rescatar África es rescatar a nuestros hermanos. A nuestros hermanos de Andalucía porque llevan nuestra sangre. Literal llevan nuestra sangre. Y es nuestra obligación hacer de Andalucía esa patria común que ya lo es o que ya lo es pero que la hagamos visible. Y voy terminando que no me quedo enrolla mucho. Concluye por tanto pues ya hemos quedado con Pilar firma ese acuerdo de corrupción ahora que firma un acuerdo de corrupción y son las sociedades civiles las que amasando y amasando ese barro construyamos una sociedad civil que sea capaz desde Andalucía desde Andalucía y todo que ellos estaban así con un grupo que mi tierra y mi religión capaces de cambiar el mundo ya no soy buena porque no vamos a otra vez y que esta vez no vamos a estar solos o aseguro yo que viaja mucho por África que viaja mucho por América yo creo que Andalucía jamás ha sido tan entendida como hoy jamás ha sido tan valorada y tan acompañada y que allá donde otros ven inmigrantes nosotros vemos hermanos allá donde ellos ven gente que vienen a quitarnos yo veo gente que vienen a portarnos y que allá donde no ponen fronteras deshace con Marruecos muchas veces y en fin os mando un recuerdo de Amila que es la presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos que aquí lo ha mandado un vídeo pero no ha mandado Naciones Unidas y la pobre se la ha ido a la boya yo estuve colaborando con ella muy intensamente en ver lo que había pasado en la frontera de Belén ver qué había pasado siempre desde Europa culpamos al moro toda la culpa la tenemos no toda la culpa no toda la culpa es del sur todo lo que no se dijo nunca es que esas mafias que es una mafia y esos susaharianos que venían engañados venían de muy lejos venían de sudad no venían de allá no y venían de forma muy violenta violentísima y que si no llegas toda la policía maroquí esos muertos hubiesen ocurrido en territorio español y quien hubiese tenido la tragedia hubiese sido la fuerza de seguridad del Estado la policía nacional que hubiese sido la que hubiese tenido que pagar eso con violencia porque ahí lo que fue un acto de violencia tremenda por eso es importante la cooperación hispano-marroquí que es una de las fundaciones con las que trabajamos porque tanto españoles como marroquíes por encima de diferencias políticas que no entro por encima de cualquier diferencia está la cooperación civil cuanto más fortalezcamos las relaciones civiles de hispano-marroquíes menos problemas políticas y cuanto menos problemas hayas y más fuerza hayas de la relación civil con más fuerza y con más herramientas podemos usar el sistema fronterizo o la frontera porque la frontera no se arregla poniendo muro más alto se arregla con esa regla que dijimos antes de paz educación y fraternidad si todo lo que gastamos Europa y Rusia también que estará culpable como nosotros si todo lo que gastamos en el momento en África lo gastáramos en hacer pozos de agua el Sahel es rico en agua es rico en agua faltan pozos que es una cosa tan simple como pozo hacer un pozo si un gramo de Sahel de pozo se acababa la amplia en el Sahel y no hacemos pozo y el pozo con lo que vale un misil de lo que se está tirando hoy ahí lo que vale uno se hace 50 pozos pero es más importante que la generalidad en Nueva York cotice más alto en sus acciones que la vida en el Sahel es más si en el Sahel no se quedaría en la institución de la empresa y esto tenemos que tenerlo claro y tenemos que nosotros que no nos caigan que no nos caigan que tengamos cada vez más foros como este en el que participe más gente en la que lleguemos a más gente y que esto es un movimiento que nace en Andalucía pero que sea un tsunami que se extienda por Europa que se extienda por África y que se extienda por Iberoamérica y ese es el compromiso personal yo sé que es el compromiso personal de Pilar y es el compromiso personal de todos los que trabajamos con África de forma intensa y es también vuestro compromiso personal y de eso es como tendría que salir de aquí con ese compromiso personal a los humanos de ese tsunami que seamos capaces de dar dignidad y de dar futuro a nuestros hermanos porque si ellos mueren nosotros morimos atrás y si queremos investigarlo reciben muchas gracias gracias